Hi, Open Man, semana 111, arroba Dios. Esta canción se la dedico a mi hermoso pueblo Villa de Cura, que este 25 de mayo está celebrando su tricentenario. Esta canción habla de lo hermoso que es mi pueblo, y de verdad me siento orgullosa. Espero les guste. Los lindos valles de Aragua, la victoria y sus mujeres, el mar azul de Turiamo, sus lindos atardeceres, y si vas a Maracay, las delicias su hermosura. Pero lo que yo más quiero de Aragua es Villa de Cura, pero lo que yo más quiero de Aragua es Villa de Cura. Al entrar por San Francisco, la Romana y la Alameda, llego a la Plaza Bolívar, rodeada de su arboleda, las Mercedes, el Zamuro, el Curita y su Rechuelo. Ya comprenden la razón de lo bello que es mi pueblo. Ya comprenden la razón de lo bello que es mi pueblo. Cuando las estrellas brillan y la luna está en plata, estas son las noches buenas para dar las serenatas. Por eso les digo a todos, con mi cuatro en la mano, yo no tengo más orgullo que de ser Villa Curana. Yo no tengo más orgullo que de ser Villa Curana.